Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los últimos días de febrero se dieron lluvias de diversa magnitud en toda el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. Según nuestra red de estaciones meteorológicas de la provincia de Córdoba, los registros estuvieron entre 40 milímetros a 138 milímetros valor tomado en la localidad de Obispo Trejo. Las zonas más beneficiadas en la provincia de Córdoba fueron la zona norte y centro de la provincia. Estas lluvias traerían alivio en cuanto al estrés hídrico y térmico que sufrieron los cultivos los primeros días del mes debido a la ola de calor que se generó. A su vez serían de suma importancia estas lluvias para los cultivos como el maíz tardío, el sorbo, la soja y el maní que transitan su periodo crítico de la etapa de definición de rendimientos. Por el contrario, podrían traer complicaciones para la cosecha del cultivo de girasol, labor que ya había comenzado a tomar ritmo según nuestra red de colaboradores. Faltando pocos días para que finalice febrero, podemos decir que prácticamente todos los departamentos de la provincia de Córdoba superarán su promedio histórico en cuanto a sus acumulados. Esto lo podemos ver en los mapas de agua útil del perfil donde la mayoría de la provincia de Córdoba presenta valores entre 60 a 100% de agua disponible a excepción del sudoeste de la provincia que tiene valores un poco inferiores. En cuanto al pronóstico, para la provincia de Córdoba se esperan cielos nublados o parcialmente nublados con un aumento paulatino de las temperaturas máximas y para las provincias del norte se esperan tormentas, como así también para la provincia de La Pampa y San Luis con lluvias débiles. Los invitamos a revisar nuestra página web www.bccba.org.ar donde van a encontrar los diferentes informes publicados, como así también tableros dinámicos con información económica, agronómica y agrometeorológica. www.bccba.org.ar www.bccba.org.ar